Queridos hermanos, que la gracia de Dios, la paz del Señor, descienda con toda su fuerza sobre cada una de sus vidas, sobre sus hogares, sus corazones. Les doy la bienvenida a nuestro encuentro con la Palabra de Dios en este día viernes, donde celebramos esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Con todo el amor nos unimos a esta solemnidad, a poder contemplar el amor infinito de Dios, a recibir su misericordia, su consolación y la vida nueva que nos trae, el fruto de su amor, su entrega, que hoy podemos recibir cada uno de nosotros. Vamos a tomar la Palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15 de los versos 3 al 7. Jesús les dijo esta parábola. ¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas y pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va atrás la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento. Y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos y les dice, Alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que, así también, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al celebrar esta solemnidad tan hermosa, de la cual todos somos tan devotos, el Sagrado Corazón de Jesús, que es muy hermoso cuando llegamos a los hogares y está ese cuadro allí en la sala, o en ese hogar importante en el hogar, donde también podemos decirle, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. A Dios le agrada tanto nuestra confianza, que es lo que más nos pide. Que no dudemos, que confiemos en Él, que tengamos fe. Que todo el que cree, el que confía, va a contemplar su gloria y la manifestación de su misericordia. Pues en esta devoción es hermoso hoy recordar lo que nos quiere decir, porque ese Sagrado Corazón tiene un significado muy grande. Jesús, cuando presenta su Sagrado Corazón, el corazón, recordemos, que ha sido entendido como la sede de los sentimientos, también la sede del amor, como lo más íntimo, desde donde nosotros amamos. Cuando le decimos a alguien que lo amamos, muchas veces decimos, te amo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, es decir, desde mis entrañas, desde lo más profundo de nuestro ser. Y es lo que Jesús nos quiere manifestar. Un amor que es desde su corazón, ese mismo corazón que fue traspasado por la lanza del soldado, para manifestarnos que Él no se ha reservado absolutamente nada. El Sagrado Corazón de Jesús, en Él hay una cruz, y la cruz es el signo, la expresión de ese amor de Dios llevada a plenitud. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. La cruz para nosotros significa el precio de nuestro rescato, de nuestro rescate, y la entrega de nuestro Señor por cada uno, para alcanzarnos la redención, el perdón de nuestros pecados, para purificarnos y para que recibamos todos los bienes y las gracias del cielo que más necesitamos en esta vida y para entrar en la futura, en la vida eterna. Esa cruz que está allí, en el Sagrado Corazón, también es un corazón que está encendido en fuego. Hay unas llamas de fuego, y esas llamas están manifestando que el amor del corazón de Jesús es un amor ardiente, un corazón que está vivo, y un corazón que arde de amor por toda la humanidad, que está encendido de amor por cada uno de nosotros, que no se apaga nunca. En ese Sagrado Corazón está la corona de espinas, una corona de espinas que aprisiona el corazón. ¿Y qué significa esa corona de espinas? El sufrimiento del corazón de Jesús por todos nosotros, por la humanidad, que seguimos siendo indiferentes, duros para reconocerle, y esas espinas que están en el corazón de Jesús, que están significando el dolor que hay en el Señor, también cuando no lo reconocemos, en los pobres, en los más frágiles, en los más necesitados, y manifestándonos que Él sigue sufriendo también en cada uno de los corazones, por aquellas palabras que nos ha dirigido, que quien dé a beber, aunque sea un vaso de agua, a uno, por ser de los suyos, recibirá también una recompensa, o que todo lo que hagamos a uno de los más pequeños, se lo hacemos a Él, y así mismo si despreciamos a uno de los más pequeños, lo estamos despreciando a Él. Y como dice el apóstol, el apóstol Pablo, que en su carne, en su cuerpo, sigue completando los sufrimientos que hace falta a Cristo, es el cuerpo místico de Cristo, la iglesia, los seres humanos que sufren, allí también está sufriendo Jesús. Por eso, ese signo, y lo que hoy para nosotros significa el sagrado corazón, el amor de Dios manifestado a plenitud desde su corazón, que arde por toda la humanidad en amor, pero que también sigue sufriendo a causa de nuestra indiferencia, de nuestra ingratitud, y es un corazón que manifiesta que en Él siempre va a haber un lugar para cada uno de nosotros. Y cuando le decimos sagrado corazón de Jesús, en vos confío, pues en ese momento, mis hermanos amados, estamos entregándole nuestra vida al Señor, estamos agradando a Dios, y que lo repitamos constantemente sin cansarnos. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, en medio de la alegría, pero también en medio de la tristeza. Cuando hay momentos de mucha plenitud, de mucha felicidad, pero también en los momentos donde hay prueba, donde hay cruz, allí es donde debemos aferrarnos más desde la fe y seguirle diciendo a Jesús que confiamos en Él, que esperamos en Él, que queremos seguir caminando en su presencia y no desanimarnos nunca, hermanos amados. Ese es el deseo de Dios. Qué hermoso, porque en esta parábola de la oveja perdida, Él nos está manifestando tanto amor. A través de esta parábola, donde Él está diciendo ¿Quién de ustedes si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en el campo y se ve en busca de la perdida? Cuando la encuentra con mucha alegría la toma sobre sus hombros y regresa nuevamente al redil y cuando la ha llevado llama también a sus conocidos y les dice que hay gran alegría y se alegra porque ha encontrado esa oveja que se le perdió. Pues así en el cielo hay más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan la conversión o el arrepentimiento. Esa es la alegría que hoy le podemos traer a Jesús porque cada uno de nosotros somos esa oveja perdida que también nos hemos descarriado muchas veces que también le hemos dado la espalda al Señor que hemos sido indiferentes que hemos desconfiado de Él que hemos olvidado el precio de nuestro rescate que hemos olvidado que su amor es eterno e infinito y que muchas veces hemos sido duros con Dios al decirle ¿Dónde estás cuando más te necesitaba? Al reprocharle simplemente por no entender pues hoy puedes volver al Señor y traerle también esa alegría esa alegría de dejarnos encontrar por el buen pastor que hoy nos tomará en sus brazos que hoy también quiere vendar cada una de nuestras heridas consolar nuestro sufrimiento nuestra tristeza que aunque fuésemos los pecadores más grandes en esta tierra su misericordia es más grande que nuestra miseria ese es el amor que Dios nos tiene que hoy nos está manifestando a través de su palabra y a través de esta solemnidad y basta que hoy le digas Jesús yo confío en ti sagrado corazón de Jesús en vos confío me abandono en tus manos Señor a pesar de mi miseria mis fragilidades mis imperfecciones pero yo confío en ti yo quiero seguirte y quiero que hoy Señor me encuentres me alcances que hoy me vuelvas al redil de tu iglesia donde podré descansar reposar a través de una vida nueva a través de una vida sacramental a través de un seguimiento tuyo Señor estar en tu presencia guiado siempre por tu luz tomado de tu mano Señor y con la esperanza que así nunca fracasaré pídele al Señor en este momento que esa gracia esté sobre tu vida sobre tu corazón sobre tu hogar en este día especial hay tantas bendiciones hay tantos regalos del cielo para los que nos acerquemos a celebrar con amor esta solemnidad porque es un día de fiesta es un día donde también el cielo se alegra porque es un día que con nuestra oración muchos pecadores volverán al Señor y especialmente cada uno de los que vivimos esta devoción y los que nos acercamos a Él con amor y con confianza hoy tenemos el perdón en nuestros pecados hoy experimentamos su misericordia hoy alegramos su corazón y hoy tenemos vida y vida en abundancia hermanos amados que la bendición del Señor esté sobre cada uno de ustedes les bendigo en nombre de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo que tengan un santo y un feliz día en el Señor Señor